Lo que es importante es que nosotros tenemos una perspectiva de tener un número óptimo de ambulancias equivalente a 252 en las proyecciones correspondientes, 93 que van a ser incorporadas durante el ejercicio 2013. En ese contexto ya estamos incorporando, estamos por incorporar 15 más, 7 adicionalmente, que serán 22 en una perspectiva de corto plazo en el mes de septiembre y octubre, se han incorporado 28 con anticipación y pretendemos, naturalmente, llegar con diferentes procesos de compra y de entrega, porque el problema central son las entregas, llegar bien durante este año a 93 ambulancias. Están 136 en operaciones, acá tenemos 112 ambulancias con un monitoreo en GPS, la idea es universalizar el servicio de monitoreo en GPS para identificar cada una de las ambulancias respecto a su desempeño. Velocidad promedio, velocidad de inicio, determinación, horas efectivamente en circulación, choferes a cargo, combustible consumido y a su vez sirve para el monitoreo global de todo el sistema de transferencia de pacientes de un lugar a otro o a centros de mayor complejidad relativa. Esto, conjuntamente a Laboratorio de Imágenes, conjuntamente a lo que va a ser esta gran ciudad sanitaria, nos va a permitir optimizar la asignación de recursos y mejorar sustancialmente la capacidad de atención ambulatoria a los pacientes. Bueno, este lugar es importante porque, justamente, hace muchos años que venimos bregando para tener un control exhaustivo del movimiento de las ambulancias, el estado de las ambulancias, la situación del service y la situación de los vencimientos de cambios de aceite, cambio de filtro o actualización de la documentación del seguro, etcétera, etcétera. Y hoy, en este centro de monitoreo, no solamente nos permite identificar dónde está ubicado cada uno de los móviles, qué recorrido está haciendo, a qué velocidad está transitando, si quedó detenido en algún lugar o no, sino que también nos permite tener toda esta visión integral del parque automotor. Para nosotros es una gran inversión el sistema de emergencias, el sistema de traslados, de hecho, el gobernador siempre insiste y está permanentemente ocupándose y preocupándose de la cantidad de ambulancias que circulan, cuántas están en reparación, y hemos podido disminuir notablemente desde 53, 54 en promedio ambulancias siempre detenidas en reparación, a un número que está en el orden de los 34 a 36 ambulancias en reparación. Esto significa que hay más ambulancias circulando.